Mientras que cruza la sierra, al frente de su guerrilla, en voz baja va diciendo el famoso cabecilla. Me levanté con madero y sigo a don Venustiano, para salvar a mi pueblo de lo propio porviriano. Soy nativo de Durango, de la región de la sierra, ¡quiero que se haga justicia y se reparta la tierra! Mis soldados son rancheros de Santiago y Tepehuanes, de Canatlán y Canelas, y son buenos como Juanes. Más que miro por el rumbo de aquella hermosa quebrada, es un rumbo de pelones que nos tiende una emboscada. Caminos de Tamazula, veredas de Inde y de Copia, como pajarean las mulas cuando ventean a la tropa. El señor del tizonazo nos agarre con pesados, que a la hora de los balazos se corvean los más fragados. ¡Hijos de la China Hilaria! ¡Sobrinos de Don Corfinio, como me gustan ya muertos para prenderles un silbio! El humbo de las descargas, lento sube por las lomas, y el silbido de las balas va asustando a las palomas. Los buitres en el picacho, alzan su calva con roña, y cuando pasa el combate, bajan a comer carron. Fue solo una escaramuza, no tuve ninguna baja, mas los pelones se hallaron en las sierras su mortaja. Sigamos vos adelante, que ya me anda de impaciencia, por ver a mi chaca linda, que es una flor de inocencia. Ya se divisa un pueblito, perdido allá en la llanura, será Concepción de Inde, será San Buenaventura. ¡Métan espuelas los pencos, y afiáncense las cananas, que nos esperan los nuestros, con repites de campanas! ¡Salgan todos a la puerta, aunque sea de mañanita, que llegó Domingo Arrieta, a buscar a su aderita! ¡Traigan al ciego del arpa, y al cojo del cornetín, y al sordo de Don Tiburcio, que le da duro al violín! ¡Y mientras tocan los maestros, fusilen al boticario, al juez y al viejo don Chema, por mula y por raicionario, y al gachupín de la tienda, sáquenle cinco mil pesos, y si no quiere aflojarlos, cuélguenlo de un pino de esos. ¡Toquen, toquen, toquen, pepenados! ¡Toquen, toquen, le aderita! ¡Que ya vive en su ventana! ¡A asomarse su carita! ¡Tiene los ojos muy negros, la boca muy colorada, las trenzas así de largas, y la cintura del rara! ¡Es linda como una rosa, y alegre como canción! ¡Será mi fiel soldadera en esta revolución! ¡La quiero mucho, de veras! ¡Estoy chiflado por ella! ¡Soy un gusano que sueña con el beso de una estrella! ¡Que dice Adelita Chula! ¡Se va conmigo a la sierra! ¡Tendrá su casa en Durango, cuando se acabe la guerra! ¡Los muchachos ya están pandos! ¡Ya se les huyó el tequila! ¡Sus risas y sus mentadas no dejan madre tranquila! ¡Se oye tropel de caballos y algunos tiros aislados! ¡Salgan todos de las casas! ¡Que ahí vienen los colorados! ¡Suba enancas, vida mía! ¡Y agárrese de la silla! ¡Que vamos a ver si matan esas balas de tortilla! ¡Nos tienen acorralados! ¡Tenemos que abrirnos paso! ¡Hoy es cuando has de ayudarnos! ¡Mi señor del pisonazo! ¡Ábranse! ¡Ábranse que lleva bala! ¡Esbirros del Perón Duerta! ¡Pos con su Adelita en alcas! ¡Aquí va en Guarriega! ¡Ya mataron a Pascual! ¡También al puerto Donato! ¡Ya colase el bailador, gran matrero liberato! ¡A espiridión mi asistente le mataron el caballo! ¡Pero es diablo como pocos y casenlo en un vallo! ¡Dos balazos en la espalda! ¡Recibió Miguel Martínez! ¡Pero él sigue galopeando agarrado de las trines! ¡Cuántos muchachos me faltan! ¡No miro a los más ladinos! ¡Se quedaron bien clareados en veredas y caminos! ¡Corre, corre caballito! ¡No detengas tu carrera! ¡Que vienen los colorados subiendo aquella ladera! ¡Adela se ha desmayado! ¡Se asustó con los balazos! ¡Pero ni así se han soltado de mi cintura sus brazos! ¡Por fin estamos a salvo! ¡Ya nos protege la sierra! ¡Ahora sí, Adelita Chula! ¡Dame la gloria en la tierra! ¡Las sombras cubren el monte! ¡Suben la sierra infinita! ¡Y cobijan con su manto al general de Adelita! ¡Los soldados se han dormido! ¡Solo vela el sentinela que recorre el campamento con recelo y con cautela! ¡Sale el sol y tocandiana! ¡Pasan lista de presentes! ¡Y vuelven a ponerse en marcha aquel grupo de valientes! ¡Así se hizo soldadera! ¡La popular Adelita! ¡Aquella mujer valiente, trabajadora y bonita! ¡Siguiendo a Domingo Arrieta desafiaba la metralla y animaba a los soldados con su ejemplo en la batalla! ¡La fama de sus hazañas se extendió por la nación y su nombre muy mexicano dio motivo a una canción! ¡Canción que cantamos todos y el pueblo todavía canta porque habla de nuestras luchas y de la patria que es santa! ¡Mas tanto burló la suerte, tanto desafió a las balas, que al pelear en Zacatecas la muerte cortó sus alas! ¡Vuela, vuela, palomita! ¡Vuela, vuela sin cesar! ¡Que mataron a Adelita y Arrieta la fue enterrar! Pronto pasaron los años, triunfó al fin don Venustiano y tuvo paz y justicia nuestro pueblo soberano! Pero el general Arrieta no olvida nunca a Adelita, y dicen que llora cuando se acuerda que era valiente y bonita, y dicen que allá en Durango, cuando recorre la sierra, llama a su fiel soldadera que lo acompañó en la guerra. Mas solo responde el eco que rueda de cumbre en cumbre, aumentando su tristeza, doblando su pesadumbre. Caminos de Tamazula, veredas de Inde y de Topia, ya se borraron las huellas de Adela Arrieta y su tropa. Un corrido es una historia que se cuenta de corrido y corre así el que lo canta si ya lo tiene aprendido. Yo lo compuse deprisa, aunque soy un mal poeta, pero es que nací en Durango y soy amigo de Arrieta. El que quiera que lo cante, el que guste que lo lea, que lo conocieran todos, al hacerlo fue mi idea. Vuela, vuela, palomita, dale este sobre a mi Prieta y dile que lleva adentro el corrido que hice arriba. Vuela, 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 vuela. Si por él esa sesión, y sí por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un desilitar. Yo soy la tierra de los alacraer, yo soy el gran dos palabras de honor. En donde los hombres son hombres formales, y con dos mujeres puro corazón. Así es que la blanca se elvita de analto, y aprende de niño recuerdo a cantar. En donde ellos quedó de mi armario, todo estando muerto, los voy a olvidar. Durango, Durango, mi tierra querida. ¡Callada y tranquila, ciudad colonial! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video